Hola chicos y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este tren de cat. Es motorizado y viene con luces. Hay la locomotora, cuatro vagones, un bulldozer y un camión de volteo. ¡Es un tren súper bonito! ¡Vamos a abrirlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a abrirlo! Esto es el tren. Fijaos, la vía del tren es bastante grande. Cuando lo montamos vamos a necesitar 100 centímetros a 150 aproximadamente. Bueno, pues vamos a ver un poco el tren. Esta es la locomotora. Es un tren muy grande. ¡Qué chula! Mirad cómo se mueven las ruedas. Tiene una suspensión muy interesante. ¡Qué chula! Y es muy pesada. Aquí tiene el botón que la va a hacer andar. Esto es un vagón grúa. Este vagón tiene el mismo tipo de ruedas que la locomotora. Es una grúa. Es una grúa telescópica. La grúa se eleva y gira. Y ahí podemos poner a alguien que use la grúa. Aquí tenemos otro vagón. Es un vagón tolva. Es un vagón más pequeño que los otros. Y va cargando cosas que no están afectadas por el medio ambiente. Por ejemplo, tierra, arena, rocas. Tiene solo cuatro ruedas que giran. Esto después de cargarlo, si lo inclinamos, se vacía. Esto es un vagón plataforma que carga un bulldozer y un camión de volteo. Vamos a ver el camión de volteo. Viene con unas ruedas muy grandes. Esto es para cargar cosas pesadas. Y esto es el volquete que sube y baja. Así se vacía el volquete. A ver el bulldozer. Viene con una pala adelante que sube y baja, pero solo un poquito. Es un bulldozer con orrugas. Las orrugas son de goma. Por detrás tiene este desgarrador o escarificador. Lo utiliza para romper los obstáculos y facilitar la operación de mover el terreno. Por último, tenemos este vagón que transporta personas. En este vagón viajan los trabajadores al nuevo sitio de construcción. Porque mirad, aquí tienen escaleras para subir adentro y tienen ventanas. que chulis. Aquí adentro van a descansar un poco antes de que empiecen a trabajar. ¡Muy chulo! A ver cómo vamos a acoplar los vagones a la locomotora. Esto es todo. En la caja decía que es muy fácil de montar la vía. Vamos a ver. Solo hay que poner una vía sobre la otra y presionar un poco. Sí, y parece que tenía razón. Bueno chicos, muchísimas gracias de mirar a mi video. Espero que lo habéis gustado. No se pierdan el siguiente video. Bueno chicos, muchísimas gracias de mirar a mi video. Espero que lo habéis gustado. No se pierdan el siguiente video donde vamos a jugar con este tren. No olvidéis de darme las manitas arriba y suscribiros al canal para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. ¡Hasta el próximo video!